Nicolás Maduro fracasa con su plan para activar la economía. Los precios en Venezuela suben 10 millones por ciento. La inflación del mes pasado es la más alta registrada en Venezuela. El índice inflacionario se ubicó en 233,3 por ciento. 10 millones es la crecida de precios en 2019 respecto de 2018 que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional para Venezuela, 10 millones por ciento. El más alto registrado en todos los tiempos de la nación. Así lo dijo primero la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Pero no solo es eso. El Fondo Mundial fijó que la inflación en Venezuela sigue aumentando de manera drástica. Aumentan los precios en 10 millones por ciento. Por consecuencia de la inestabilidad política y la falta de un modelo económico. El petro es una ficción sobre una capacidad de producción de más de 5 mil millones de barriles en una zona que no tiene capacidad para producir. El Fondo Mundial dijo que para el 2019 los precios podrían elevarse en un 10 millones por ciento. Todo esto ha sido influido por el desplome en la producción petrolera. Maduro va de mal en peor. Quitarle ceros al Bolívar no funcionó. El nuevo cono monetario es un fracaso. Todo se ha encarecido. La cosecha del paquetazo de Maduro se está viendo y los trabajadores no van a aguantar más. Se han dado cuenta que Maduro es puro anuncio y promesa. Los trabajadores piden respeto al tabulador colectivo que Nicolás Maduro firmó. Ya todos empiezan a ver el gran engaño. Maduro que ha aumentado el salario mínimo 24 veces desde que asumió el cargo no ha podido combatir la inflación. Pero eso no es todo. Maduro anunció que los aguinaldos se pagarán en petro. Y es que se está quedando Maduro sin efectivo. Dado que la moneda nacional se está derritiendo. Maduro dijo que quiere que el dinero de los asalariados rinda más y que por eso serán pagados en petro. Pero la realidad es que Maduro se está quedando sin efectivo. Se espera que la hiperinflación en el país petrolero se agrave rápidamente y que el mundo fiscal pierda la confianza en la moneda para siempre. Para finales de este año, la producción petrolera podría llegar a cero. Solo Maduro lo podría hacer. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.